Hola, buenos días, seguimos en nuestro viaje de ruta maya, en nuestro quinto día de viaje y hoy tenemos una selección muy interesante de actividades. Número uno, zona arqueológica de Tulum, una zona arqueológica a un costado del mar, un lugar increíble. Después nos vamos a la zona arqueológica de Corván, construcciones monumentales en medio de la selva maya y para rematar nuestra dosis de acción de adrenalina, nos vamos a Exploro Fuego, donde disfrutaremos de tirolesa, ríos subterráneos, puentes colgantes y mucho más aquí en la Ruta Maya. Exploro Fuego 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 Continuamos con nuestras experiencias en el viaje a Ruta Maya. Maestra Pati, ¿por qué es importante la secundaria TEC? ¿Por qué propone esta actividad? ¿Y cómo los chicos pueden comparar nuestra cultura con las culturas de otros países? Es importante porque nosotros queremos que los chicos amplíen su conocimiento cultural y creo que es sumamente importante que conozcan primero nuestro México poder venir a conocer aquí todas las cosas que nos están diciendo de los mayas, cómo vivían, cuáles eran sus costumbres, sus tradiciones todo ha sido muy interesante y los chicos amplían su cultura, su panorama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!